Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Primero esta diagonal y después esta otra. 3 por 3, 9. Baja el más. Ahora 7 por 4, 28. Ahora los que están debajo. 7 por 3, 21. Listo. Ahora arriba lo sumamos. Sería 9 más 28, sería 37. Ya está. Y abajo queda 21. Listo. ¿Se podrá simplificar esto? O sea, esos dos números se podrán dividir entre un mismo número. No, ¿verdad? Por ejemplo 21 solo se puede dividir entre 3 o entre 7. Pero el de arriba no se puede ni entre 3 ni entre 7. Por eso ahí queda.